Vee está entre los personajes más recomendables para cualquier jugador. Es de las campeonas más divertidas gracias a su movilidad, daño y control de masas, lo que le hace una elección viable independientemente del metajuego. No solo eso, si eres un jugador nuevo que busca una campeona con un conjunto fácil de aprender y aplicar, o un veterano que busca un conjunto de habilidades que sea difícil de dominar, Vee es para ti. En esta guía cubriremos todo, desde el estilo de juego, picos de poder, combos, trucos y consejos, jungla y armados para que empieces a ganar partidas al instante con Vee y que al tiempo tengas muchos aspectos por dominar para no aburrirte nunca con ella. ¡Comencemos! Empecemos por el estilo de juego. Debes saber que como Vee eres de las mejores duelistas del juego. Con tu gran movilidad, explosividad, control de masas e increíble DPS, hay muy pocos campeones en el juego que puedan enfrentarse a ti. Durante la mayor parte de la partida, tu meta será encontrar la mayor cantidad de combates uno a uno que puedas. Aprovechate de los jugadores que van a carriles laterales solos siempre que puedas para conseguir asesinatos. Pero eso no quiere decir que no puedas pelear en equipo. Vee, al igual que Malphite, es de las mejores iniciadoras del juego. Gracias a su definitiva imparable, literalmente no hay nada que te impida llegar a los carries enemigos en las peleas en equipo para eliminarlos. Ya sea que quieras operar en solitario o coordinarte con tu equipo, depende de la partida y de tu estilo, y esa versatilidad es lo que hace que Vee sea tan fuerte en la cola en solitario. Pasando a los picos de poder, hay dos muy importantes. El primero es al nivel 9, al llegar al nivel máximo de tu Q. Antes de esto, Vee puede ser fácil de esquivar, pues el control de masas de su Q no es tan bueno para aferrarse a los objetivos. Pero cuando la habilidad está al máximo, el enfriamiento es absurdamente corto. Es imposible escapar de ella una vez que está al máximo, y es cuando verdaderamente entras al juego. Eso nos lleva a su segundo pico, que es una vez que completas tu objeto de brillo, ya sea cercenador divino o fuerza de la trinidad. Con el enfriamiento de su Q, Vee tiene muchas formas de aprovechar los objetos de brillo gracias a las cargas de su E. Tu DPS se eleva por las nubes en esta fase de la partida. Combina eso con el hecho de que nadie puede escaparse de ti, y se vuelve muy fácil conseguir asesinatos donde quiera que vayas. Pero pasemos ahora a la forma de jugar con ella. Si hay algo en lo que todos los jugadores de Vee están de acuerdo, es en que es vital entrelazar tus ataques correctamente. Casi todos los combos de Vee se centran en entrelazar autoataques entre habilidades. Así es como se ve un nuevo jugador de Vee cuando está haciendo un combo. Simplemente entran y aprietan todos los botones. Mientras tanto, aquí está una Vee experimentada que sabe entrelazar autoataques entre hechizos. Fíjate como, con el mismo combo, hay casi 400 puntos de daño de diferencia que escalan a medida que avanza la partida. Básicamente, recuerda que tu Vee restablece tus autoataques y que las animaciones de tu Q y tu definitiva duran lo suficiente como para que el enfriamiento de tus autoataques vuelva mientras los realizas. El siguiente es un ejemplo perfecto de lo que hablamos. Cuando Shin ataca bien el río, fíjate en cómo usa sus habilidades. Comienza con Q, autoataque, y luego E para restablecer el autoataque. Retomaremos esto más adelante para saber por qué no usa su definitiva inmediatamente, pero cuando lo hace, fíjate en qué es después de un autoataque. De esta manera, mientras usa su definitiva, el enfriamiento de su autoataque se restablece y, cuando baja, usa Q, autoataque, y finaliza con E. Si hay una cosa que debes aprender de esta guía, debe ser esto. Aprender a maximizar la fluidez de tus autoataques es esencial para el éxito. Si te concentras en conseguirlo, harás mucho más daño en tus partidas y conseguirás asesinatos que de otro modo no habrías logrado. En cuanto a los combos mecánicos, V solo tiene dos que debes conocer. El primero es Q, destello, Q. Recuerda que la animación de tu Q no se cancela después de usar un destello. Este es un consejo muy importante para situaciones como la siguiente. Tus oponentes, que saben cómo funciona V, a menudo intentarán bloquear tu Q para impedir que te muevas hacia donde quieres ir. Ahí es donde esto entra en juego. Puedes usar destello para pasarlos y luego Q sin nadie en el camino. Al usar este combo, V pasó de quedar atrapada y morir a intercambiar un 1x1 en una situación desesperada. Sin embargo, la mayoría de las veces esto se utiliza para acercarte a tu oponente cuando estás lejos. Utilizarás este combo al menos dos o tres veces por partida si juegas correctamente, así que asegúrate de familiarizarte con él. Y su último combo mecánico es simplemente Q, Q y destello. Esto cumple prácticamente la misma función que el combo anterior, pero de forma algo diferente. En lugar de desplazarte después de tu destello, estás aprovechando el hecho de que la zona de impacto de la Q sigue activa justo después del destello. Si bien el otro es un poco más versátil a la hora de calcular, este sirve para sorprender a tus oponentes. Sin embargo, es fundamental considerar ambos a la hora de jugar con V para tener éxito. Muy bien, pasemos a los trucos y consejos más importantes que necesitarás para tener éxito en tus partidas. La mecánica más importante que debes considerar con respecto a tu definitiva es que inflige daño y hace retroceder a cualquier objetivo que atraviese. No solo eso, sino que inflige el mismo daño a esos objetivos que a tu objetivo principal, lo cual es increíble. Siempre debes hacer un esfuerzo consciente para maximizar este daño cuando sea posible. Por ejemplo, en esta pelea en equipo, V tiene un fácil acceso al combo o enemigo, un objetivo importante. Pero en lugar de saltar inmediatamente sobre él, se dirige hacia Lulu y Nami con Q, que están agrupadas. El objetivo de V es poner la mayor cantidad de personas entre ella y Kog'Maw. Así, cuando usa su definitiva, está golpeando a todos los que la rodean. Al pensar en su posición en su definitiva, infligió más de 1000 de daño con ella a la vez que controlaba a 3 personas. No hace falta que te digamos lo valioso que es esto en este punto de la partida con una sola habilidad. Ahora, si realmente quieres ponerte elegante con esto, entonces hay una mecánica muy específica que debes conocer. Puedes usar destello durante la animación de tu definitiva. Así que, aunque tus oponentes no estén alineados para tu definitiva, puedes hacer lo que acabamos de explicar. Sin duda, es más bien una jugada de estilo, pero de eso se trata en League of Legends. Y hablando de estilo, tu E es una de las formas más llamativas de acabar con tus rivales. Tienes que estar a distancia cuerpo a cuerpo para usarla, y el alcance del daño colateral detrás de tu objetivo es enorme. Cuando no puedas alcanzar a tus objetivos para acabar con ellos, entonces piensa en cómo utilizar tu E como habilidad final para sorprenderlos. Funciona con cualquier cosa que puedas golpear, los súbditos o incluso las torres. Pero para, 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 corta el video, corta el video. Hablemos de las partes menos interesantes, pero muy importantes del conjunto de V, su W y su pasiva. Empezando por su W, recuerda que cuando la actives contra tu oponente, reducirá su armadura de manera considerable. A menudo, los jugadores de V quieren iniciar contra sus oponentes con su definitiva, pero eso no es siempre lo ideal. Siempre que sea posible, intenta alcanzarlos con tu Q para activar rápidamente tu pasiva, y solo entonces usa tu definitiva para que ignore el 20% de su armadura y así poder hacer más daño súbito. No solo eso, también recuerda que activar tu W reduce el enfriamiento del escudo de tu pasiva a 3 segundos. ¿Recuerdas ese video anterior de Jin Sao? Bueno, aquí hay otro dato importante. V sabía que esta sería una larga batalla de autoataques, lo que significa varias activaciones de su W. Por eso, estuvo guardando su definitiva todo el tiempo, por si la necesitaba para activar su pasiva más tarde justo cuando volviera a estar disponible. Ser consciente del enfriamiento de tu pasiva durante las peleas y de si podrás volver a activarla a tiempo para salvarte es algo que debes tener en cuenta en peleas cerradas. Y como último consejo, te recordamos brevemente que tu definitiva te hace completamente imparable y debes aprovecharla para contrarrestar el control de masas del enemigo. El mejor momento para usar tu definitiva casi siempre es cuando tu oponente usa una habilidad de control de masas contra ti. En este caso, cuando Twisted Fate lanza su carta dorada. Esto es muy importante porque, si presionas tu definitiva justo antes de que te alcancen, estarás anulando su control de masas por completo. Desaparecerá antes de que termine tu animación, lo que significa que serás libre de hacer lo que quieras, pues tu oponente desperdició su única herramienta para detenerte. Aquí hay otro ejemplo, en el que la escena enemiga logró impactar con su inmovilización. Ve contrarrestar fácilmente con su definitiva justo antes de que la inmovilización haga efecto, permitiéndole continuar su ataque. Y como mencionamos al principio de la guía, cubriremos un par de consejos que harán que despejar la jungla sea mucho más fácil. Primero, recuerda que el objeto de la jungla aplica un efecto de quemadura a los monstruos cuando los dañas. Esto es algo que casi todas las vidas de rango bajo desaprovechan. No gastes tus habilidades tan pronto estén listas en la jungla. Tienes acceso a 3 habilidades de área con tu Q y 2C. Contracampamentos con varios monstruos, es preferible distribuirlas de forma que puedas seguir aplicando el efecto sobre los monstruos más pequeños, mientras te concentras en el grande. Lo que vimos de la vía anterior, es que presionó su E muy pronto y no maximizó la duración de la quemadura sobre los dagarracos pequeños. Por eso, tardó una eternidad en limpiar el campamento. Por último, recuerda que tu Q es una habilidad de daño y de movilidad. En los campamentos que puedas mover cerca de otro, puedes debilitarlos y acabar con ellos con una Q, mientras te diriges a tu siguiente objetivo. No solo eso, el alcance de tu E también puede influir a la hora de controlar los campamentos. Sus habilidades pueden ser sencillas, pero V tiene uno de los despejes de jungla más complejos del juego si realmente quieres explotarla al máximo. Para terminar, repasemos su armado. Para tus runas en la jungla, querrás usar lluvia de espadas, ya que hace una muy buena sinergia con los 3 golpes que necesita su W. El orden de tus habilidades debe ser el siguiente. Empiezas con W y E para despejar la jungla, pero luego maximiza tu Q por las razones que te mencionamos antes. En cuanto a tus objetos, el primero será Ser Senador Divino o Fuerza de la Trinidad. El que construyas dependerá de la partida en la que te encuentres. Si lo que necesitas es más vida y más poder contra tanques, entonces eliges Ser Senador Divino. Si quieres destruir objetivos débiles y no necesitas la supervivencia, entonces Fuerza de la Trinidad hace que tu daño sea absurdo. Después, solo arma cualquiera de estos objetos de peleador según lo que necesites en la partida. Muy bien, esto es todo lo que necesitas para empezar a jugar con B. Esperamos que te diviertas golpeando hacia la victoria en cada partida. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!